Muchachita, muchachita, la derecha Hay por eso otra cosa que vaya a pasar Para los amigos, para los amigos Y le digas un montón que quede en algún odio Y le... Power Shop de Alejandro Silva Como toda nuestra guitarra de Alejandro Silva ¡Arriba! ¡Yepa! ¡Ostras! ¡Una no se toda! ¡Ostras! ¡Ay por eso te aconsejo que vayas mi beso! Allá doνηforo Y le digas a Aldoño que te mando un novio ¡Ay por eso te aconsejo que vayas mi beso! Allá doνηforo Y le digas a Aldoño que te mando un novio ¡Ajú mal curro!